Gerardo, no sé si esta información llega hasta usted en México, pero su personaje Perico, que en Brasil se llama Pedrinho, es un gran éxito en nuestras tierras y ganaste todo el cariño de la gente y su hermoso amor con soledad ganó los corazones brasileños. No sé si sabes. Sí, sí, sí lo sabía. De hecho, estoy conmovido, emocionado, porque Brasil siempre me ha recibido de una manera impresionante. De hecho, en mis cuentas o en mis redes sociales, la mayoría o el porcentaje mayoritario son brasileños, tanto mujeres como hombres, y pues me agrada muchísimo que les encante el trabajo que hice en esa novela. Fue un personaje prácticamente tierno, lindo, un poco torpe, pero pues lo disfruten muchísimo.